Fíjense, ya desde chiquito, ya yo sentía la música por dentro, me penetraba mucho y yo no sé cómo tenía ese conocimiento, porque lo que hacían esos músicos, esos grandes cantantes, era muy difícil y esas cosas que hacían ellos ya no se hacen, ya los cantantes ya no son como aquellos. No digo que sean ahorita, que sean malos, son buenos cantantes también, pero en aquel momento eran increíbles esa gente. Nos reuníamos igual a la trova, a la música bonita y entonces ya después me presenté en el programa de Estrella Naciente de Radio Progreso y ahí fue cuando empecé a triunfar, la primera vez, la segunda, bueno, cada vez que me presentaba ganaba algún premio y fue así cuando empecé a trabajar profesionalmente. Benny Moren murió en el 63 y seguimos nosotros en la música. Yo seguí como solista, mis hermanos como los hermanos Bermúdez, el dúo, y bueno, llegó el servicio militar, pasé desde el 66 hasta el 69, estuve parado musicalmente, bueno, musicalmente, pero ahí dentro del servicio ya tenía mi grupo musical porque me autorizaron a que hiciera un grupo.